Saludos para toda la gente de trabajo que nos honra con su sintonía. Tenía por aquí la introducción, uno de los capítulos de Confieso que he vivido de Neruda, las palabras para la luz. Eso no es cuestión de fiera, es cuestión de enriquecer el debate, ¿no es así, Jonathan? Sí, claro que sí. Pero tú enriqueces y le dices, no te metes ahí, no te metes ahí, no te metes ahí. No te metes ahí. Es un tipo con extraordinarias condiciones, pero tiene un problema y es que él cree. Y el que cree no puede investigar. ¿En religión? El que cree no debe investigar porque creer te limita. Adelante. Bien. No le meto yo. La luz mira, mira, la sociedad humana, la organización humana está en permanente movimiento y muchos factores. La realidad humana, la incertidumbre ante la magnitud del planeta y de la vida. Del entorno. Del entorno. La incertidumbre es uno de los grandes desafíos del ser humano desde que nace, tiene conciencia y se ve ante la vida. Claro. Incertidumbre. No es ni la ciencia puede darle, llenar de incertidumbre. Por eso todos los seres, los grupos sociales, se crean relatos, pueden ser religiosos, políticos o sociales. Esa es la religión. Esa es la religión. No es que no existe grupo humano sin un relato, sin una cosmogonía, sin un grupo de significados que aunque no tengan base científica técnica. Esa es la religión. Esa es la religión. Porque no somos racionales totalmente, compartimos la doble condición. Lo racional del ser humano es que es irracional. Y es racional. Bien. Bueno. Entonces, no sé si me di a entender. Bueno. Intentamos. La, la, quiero hablar, tenía pendiente esta pequeña reflexión a propósito de las articulaciones políticas y de las preguntas de si habrá primera o segunda vuelta en el proceso electoral del dos mil veinticuatro. Y estaba haciendo unos análisis aquí de la situación y le voy a compartir el dato en un algo que complica la situación de la oposición. Antes de esto, entre en eso, brevísimamente, porque sé que tenemos el tiempo encima. Sí. En su momento, ustedes van a hacer una reflexión más amplia porque lo de los niños pasó en Santo Domingo Este, ¿no? Sí, claro. Pasó ahí. Sí, pasó allá. Yo digo que aquí no pasa donde estamos ahora en Naco. Y ahí hay un problema de derechos. Sí, claro. Hay un problema de derechos fundamentales. Eso es lo que genera la violencia, ¿eh? Claro, claro. Muchas cosas. Y pasa de todo. Pasa de todo. Estamos en tiempos políticos también. Pasa de todo. Es complicada. Y en la política es más lo que no se ve que lo que se ve. ¿Tú estás sugiriendo que eso pudo haber alguna mano interesada? No, no. Yo no estoy sugiriendo nada. Tú dijiste eso, que estamos en política. Estamos en política. No dijo eso. Bueno. Adelante. 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 Y hay un elemento que Rescate RD no está viendo. Miren, ciertamente, si la unidad de dos partidos grandes puede generar un incentivo y unificar y afectar el tema de una posible reelección, e incluso dos partidos grandes separados que tengan buen desempeño y que estén creciendo y cada uno tenga un nicho del electorado, pueden generar las condiciones más fácil separados, pero con nichos distintos, que unidos para una segunda vuelta. Julio lo ha explicado muy bien aquí. Pero el problema es que no es el caso. No es el caso. El PLD y la Fuerza del Pueblo tienen el mismo nicho y hay un problema serio grave. Abel no prende. Yo no sabía que Abel era un motor o un carro, porque Abel es un político que ha tenido un excelente desempeño. Por eso es que está bueno que José le ha dado 20 veces en el comentario. Le ha dado un millón de patados. Cuando tú hablas de la alianza, allí me dijo... Jonathan, tú no puedes decir eso más elegante, que no irrite a nuestro hermano Magui. Jonathan, dilo como tú consideres. No convociona. No logra concertando la canción de la paz. Ustedes saben que yo soy el aprendiz de ustedes y acojo todas las recomendaciones. Los voy a cambiar el tono. Habla claramente. Porque Abel no es un motor para aprender. Autocensura no. Porque yo no dije aquí el lunes. Yo no dije aquí el lunes que Manuel Jiménez un cuento explotado. Yo no dije que los reventaron. Yo no dije que él le engañaron. No, no lo engañaron. Yo no lo dije. Yo no dije que lo volvieron casi. Que él lo va a cambiar. Adelante, adelante. Cambia la frase. Ok. Por favor. Autocensura nunca, Jonathan. Abel no prende. Abel no prende. Que no es un motor. Pero déjenlo. Que se prese como el considere. Y aquí lo ponen. Copa de vidrio. Adelante, adelante. Abel no... Ni él, ni él, ni él. Lo volvió. Adelante, por favor. Abel... Ahora se va a reír burlando. Abel no prende. Que no respeta su propio comentario. Abel no prende. Tu reacción me sacó de él. ¿A qué algo raro? ¿Por qué que Julio y Eury debieron reaccionar? Julio no. Julio no. Abel no prende. Y me explico. Mire la gravedad de la situación. Abel no prende. Estamos listos. Abel no prende. Abel no prende. Ese es el estribillo. Según la última encuesta de RD Elige, se presentó una situación inédita e inesperada por todo el que le da seguimiento al análisis político. Porque en los medios hablamos de todo. Pero la mayoría de la población no se detiene en los detalles. En los detalles que son los que van indicando la situación política. Leonel Fernández en RD Elige tiene una tasa de rechazo de 43.7%. Tenía la más alta del país él solo. Recuerdo que la última vez que yo vi una encuesta estaba Miguel Vargas de rechazo que me llamó la atención así de grandes figuras. Juan Ubiérez y Leonel Fernández compitiendo por el primer lugar. La de Leonel Fernández de 43%. Dentro de los perros magistrados. Y está su favorabilidad aumentó 6.4%. O sea, Leonel Fernández está bajando su tasa de rechazo. Y Abel Martínez, un candidato nuevo, joven. La cara fresca de su partido. Tiene una tasa de rechazo de 43%. Es muy alta. Comenzando la carrera. No es justo porque no va a gobernar. Pero lo que pasa es que la de Leonel está bajando. Y la tasa de rechazo de Abel está subiendo. Eso es lo que dice RD Elige. Por eso me llamó tanto la atención. Ese es el dato. ¿Cuándo comenzó a pasar esto? Bueno, por la situación de su equipo de campaña. Danilo, si ustedes se fijan, ya lo quitaron a Danilo. No, eso es falso. Lo quitaron. Falso. Danilo. La semana pasada, Danilo estuvo en María Trinidad Sánchez. Claro. Y ha estado acompañando a Abel en todas las actividades que ha hecho a nivel nacional. Los pronunciamientos de Danilo ocuparon la opinión pública más que los de Abel en el último mes. Y si tú quieres, lo revisamos hasta con una aplicación. Mira, di la verdad. Esa es la realidad. Tú estás leyendo, no RD Elige. Tú estás leyendo la encuesta que daba ganador a Manuel. No. Y todo el mundo sabe lo que pasó con Manuel el domingo. Ponme la RD Elige, la foto ahí. Ponme RD Elige. No se habla de los muertos. Y Manuel, yo no sé por qué le da el afán con Manuel, si ya perdió. Y en cuarto lugar. Yo no entiendo la fase. No, no. Yo no entiendo la fase. Él no perdió, él lo reventaron. Sí, lo que tú quieras, pero ya perdió. Pero adelante. Según él, lo que te están diciendo, pues no hay problema. Lo que sí te quiero decir es, esos son los datos de la encuesta de RD Elige, los tengo aquí y se los voy a compartir. Y la base principal es que la favorabilidad de Leonel está subiendo. Su tasa de rechazo se reduce y el candidato nuevo, la cara fresca del PLD, tiene ahora una tasa de rechazo igual que la de Leonel y subiendo. Eso es un fenómeno. ¿Y qué genera esto? Que el aporte que podría hacer Abel a todo ese bloque de votos, aunque no vaya unido, se reduce. Se reduce y el potencial que tiene Abel para esa situación. Y esto está generando ciertas consecuencias. Si usted se fija, ahora la prioridad de los voceros y de los coordinadores de las alianzas de ambos sectores es resolver con la fuerza del pueblo lo municipal y los legislativos. Usted no está viendo que están hablando de nada de qué va a pasar con Abel, qué va a pasar con Leonel Fernández y mucho menos. Nunca se ha puesto. Y Leonel Fernández está arrastrando a fuerzas y estructuras del PLDismo. Es una situación grave porque ahora el mismo PLD tiene divisiones internas en cómo se va a articular. Y lo que parece que está ganando fuerza es la corriente de Leonel Fernández para encabezar y dirigir el proceso. Ese comentario tuyo sabe que todo tiene algo positivo en la vida. Y la gran preocupación que tú tienes por Abel Martínez. Eso es verdad que me gusta mucho. Me gusta verte preocupado. Hay un ala en el PLD y no me haga decir quiénes son. Hay un ala en el PLD que quiere que el candidato sea Leonel Fernández. Y eso es verdad. Eso es verdad. Eso no es mentira lo que está diciendo. Y este tema de la participación de Danilo, el activismo fuerte dentro del PLD a favor de Leonel Fernández, que genera esas situaciones. Y hay un tercer factor que me pueden corregir. Siempre digo que me corrijan. Yo estoy aprendiendo en esto. Soy un aprendiz permanente. Abel no tiene plataforma discursiva. Los candidatos en una campaña se montan en dos estructuras. Una estructura discursiva. Una plataforma que se extiende en diferentes formas, diferentes canales, en diferentes momentos. Y una plataforma estructural, que es la estructura del partido. Nadie sabe cuál es la plataforma de Abel. Si ustedes se fijan, cometieron la barbaridad desde mi punto de vista. Que soy también, repito en esto, solamente un observador y un aprendiz. Sí. La frase de campaña de Abel Martínez fue algo que dijo Danilo Medina en una reunión. Aguanten que falta poco. Ni se sentaron. No. A preparar un discurso propio del candidato. No, eso es falso. Eso es falso. Está en la prensa y te lo traigo mañana. Eso es falso. No, 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 no. Lo dijo Danilo Medina en una reunión. Danilo parafraseó a Abel Martínez. Y lo dijo ahí, es como dice Abel. Es como dice Abel. La frase de campaña de Abel la dijo Danilo Medina. No, es como dice Abel. Aguanten que ya falta poco. La escuché por primera vez. No, no, no. No, porque te da la gana. Y el país. Porque te da la gana quieres decir eso. Y el país la escuchó. Pero no es así. Falso. La escuchó por primera vez en voz de Danilo Medina. Falso eso. Y si usted se fija, no hay una plataforma discursiva. Falso. Y además de que la plataforma de la estructura está haciendo agua. Porque hay gente que está trabajando con Abel. Ahora te preocupa. Te preocupa. Entonces quería compartir este... Esa preocupación tuya. No, este análisis porque yo incluso lo anuncio a los oyentes. Los temas que me interesan. Por ejemplo, yo quiero hablar del periodismo en un próximo comentario. Ay, sí. Y tenía ese... Creo que eso es mejor. Ese pendiente de la situación del PLED y de Abel Martínez. Que por más que tú busques, según las encuestas, no prende. Bueno, pues vamos a una técnica inmediatamente para la fe.